Oye, que por cierto, me contaron, este fin de semana me contaron, ya ves que Ingrid Coronado debuta en Sal el Sol y luego ya no estuvo unos días, y luego ya el 10 de mayo sí estuvo, pero, ¿qué pasó? Lo que sucede es que Ingrid Coronado tenía un compromiso con su programa, un programa de radio. Ella tenía un programa de radio matutino que solo se escuchaba en la zona metropolitana, ¿no? Y entonces en MBS Radio. Y tenía una compañera, se llama Tamara, y pues se supone que estaba gozando mucho la radio, pero cuando le llegó el ofrecimiento de Sal el Sol, pues Ingrid no dudó en tomarlo, sobre todo porque me platicaron que firmó un contrato choncho. O sea, como ella ya tenía un trabajo, pues sí se puso más exigente y realmente dijo, ah, sí, pues me quieren en imagen, pues les va a costar tanto y tengo que firmar un contrato por mucho tiempo. Entonces me platicaron que el contrato que firmó Ingrid Coronado es de cuatro años. Ok, o sea, va para largo, cuatro años en la mañana en Sal el Sol o en algún otro programa, me imagino, ¿no? Que firmó por cuatro años, este, y pues el, el programa de radio ya no, ya no, ya no. Ya se acabó. Ella, ella, o sea, ella ya no está. Ella. El programa va a seguir y ahora es Tamara, Tamara en MBS. Ok. Ya no es Tamara e Ingrid, creo que así se llamaba el programa, tenía los nombres de las dos. Ahora solo es Tamara y me cuentan que los fans, ¿sabes qué? A MBS van muchos fans todas las mañanas porque por un lado está sin teorías con un, con un programa donde van muchos famosos. Luego está Jessy, está Jordi. O sea, es desfile de celebridades ahí en los pasillos de. Sí, todo el tiempo hay figuras. De la estación. Y entonces los fans van a las afueras y ahí piden fotos y todo. Y entonces pues siempre ven a Jordi y a Ingrid, pues ya los ven todos los días y les agarran mucho cariño. Eso es lo que me contaron, es que fueron y despidieron a Ingrid, que le llevaron regalitos y todo y que ella se conmovió mucho porque la despidieron con mucho cariño. Los fans que van todas las mañanas porque aparte ya siempre llega y dice buenos días. O sea, pelada no es. Siempre llegaba y decía buenos días, buenos días. Pues ya la veían todos los días. Ellos esperando obviamente a los famosos que van invitando a cada programa, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Pues bueno, a donde le convenga. Claro, pues aparte la proyección que le da el programa no se lo daba la radio, que era nada más en la zona metropolitana de la ciudad. Claro, y ella pues en algún momento fue pues el equivalente de Andrea Legarreta en TV Azteca. O sea, tenía la misma importancia, las marcas la perseguían, la contrataban. Era una mujer muy popular en su momento. Como volver a las grandes ligas. Sí, yo creo que eso es lo que ella quiere, volver a recolocarse como anunciante de marcas porque pues eso les deja mucha lana. O sea, yo me acuerdo que ella junto con Fernando hacían muchas campañas, los contrataban mucho para conducciones en todo el país. O sea, sí era una conductora muy famosa que perdió fuerza en los últimos años y que ahorita está intentando recuperar esa fuerza. Entonces, bueno, pues ahí les paso el chisme. A mí me contaron que firmó por cuatro añitos Ingrid Coronado en Imagen Televisión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, oigan, por cierto, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Apóyanos muchísimo. Ya ustedes nos escribían y nos decían que nos extrañaban, que qué hacían, que no había con quién trapear, que no había con quién estar en la oficina. Con quién hacer la comida. Exactamente. Entonces, pues aquí estamos, pero necesitamos ese apoyo faldilludo fuerte, ¿no? El apoyo farandulero, por supuesto. Exactamente. Que subió de audiencia, dice Abdel, órale. Sí, sí subió. Ahora que llegó Ingrid, Mauricio y Mark Thatcher, sí, la verdad, pues es que son estrellas finalmente, ¿no? Entonces, de alguna manera. Sí, es como que los que estaban antes estaban, bueno, bastante desconocidos para la mayoría. Rafa, Rafa es muy guapo, Rafa Oropesa, pero pues no lo conocemos en este país. Jan Duverger. No. No. No, no, no. Paulina Mercado, pues es conocida en el programa, pero no es una figura que sea representativa en otros espacios, ¿no? No, no, es como cuando estaba Talina, Luz María Cetina y todo eso. Juan Soler. Juan Soler. Ellos, pues sí, eran más famosos. Pero yo creo que este elenco le va a venir bien. Ahora la gente dice, es que se ven nerviosos, es que no sé qué. Pues es obvio. Van empezando. Es obvio, o sea, todo equipo que empieza a trabajar, o sea, en los grupos musicales les llaman, es que no están amarrados. O sea, cuando se amarra todo es cuando ya fluyen, ya se conocen sus miradas. Aparte ni entre ellos se conocen. Bueno, no han trabajado juntos, a lo mejor sí se conocen de la farándula, pero no de verse todos los días. Sí, no son dupla ni trío de que haya trabajado, ¿no? En algún momento. Entonces, eso evidentemente hace que todavía sean. Dele chance, dele chance. Sí, no sean, no sean crueles, ¿no? No hay que ser cruel porque necesitan aprender a conocerse entre ellos. Es agradable, lo que yo he visto me ha gustado, ¿eh? Es que Mauricio Islas, a mí me parece un tipo muy agradable. Y Ingrid sabe muy bien su champa, sabe cómo hacer un programa de matutino, ¿no? O sea,